No hay igualdad de condiciones. Profe, pero ¿cómo uno podría convertirse en mazón? ¿Yo podría ir a una logia X, tocar la puerta, hola, disculpe, donde lleno el formulario, o tiene que ser uno un invitado? Hay un proceso que se invita, desde luego. Y hay un proceso relativamente complejo, porque recorre varias instancias, incluso un boletín nacional en el cual va tu nombre. Y lo ven los miles de mazones a lo largo de todo el país. Y cualquiera de ellos podría objetarte porque sabe algo malo, feo de ti, ¿no es cierto? Ah, o sea, en el fondo, yo puedo ser invitado, pero puedo no ser aceptado. Puede ser rechazado, claro. Después de esta invitación. Y de hecho, la tasa de rechazo es bastante alta, digamos, dentro de la nómina de todos los que postulan. Sebastián Dávalo pasó todos esos filtros. Pasó esos filtros, claro. Porque era una persona que no tenía ninguna objeción, desde ese punto de vista, de comportamiento ético, antes de ingresar a la logia. Hay una cosa que hay que recordar, que dentro de la simbología mazónica está el compás. El compás significa, o le recuerda al miembro de la mazonería que debe velar, ¿no es cierto? Porque por retener sus pasiones, se dice, y por obrar conforme a un código de ética. Entonces, muy por el contrario de lo que podría pensar alguien que no pertenece a la mazonería, la mazonería tiene un alto estándar ético. Y como dijo el profesor Rivero, no es llegar y entrar, digamos, y ahí hay una diferencia evidente, digamos, con cualquier otra organización. Porque tú, de alguna manera, ingresas a la mazonería porque te reciben y te aceptan de acuerdo a tus atributos. Porque vas a ser una persona que, de alguna manera, va a contribuir, no solamente a la logia a la cual te incorpores, sino que también, juntos, van a poder contribuir y desarrollar un espíritu de mejoría hacia el entorno, hacia la comunidad, digamos. O sea, no solamente se queda en el trabajo interno de la logia, sino que, además, se transuta y se traspasa hacia el resto de la sociedad. Y eso es algo, evidentemente, muy... Ahora, esto es muy interesante. Manuel, entonces, por ejemplo, una persona que recibe la invitación a formar parte de la mazonería, donde va a entrar en todo un proceso, ¿no? Que ya nos ha explicado el profe Rivero. Pero al momento de recibir esa invitación, esa persona, ¿qué características debe tener? ¿No? ¿Hay algún filtro inicial? ¿Cuál es el desde para recibir la invitación? Deberíamos imaginar que tendría que ser como un mazón chico. Que ya fuera algo tolerante, que ya fuera algo bondadoso y algo caritativo. De modo que el trabajo de la mazonería no fuera tan tremendo para convertirlo en una mejor persona. Y ahora no son mejores personas de estándar, sino que cada uno es lo mejor que puede llegar a ser. En el caso tuyo, Ignacio, el mejor Ignacio. El que tú imaginas que sea el mejor Ignacio. Qué difícil, me la pone, ¿no? Los principios dicen que la mazonería selecciona hombres para mejorar en lo posible sus defectos de cuna. Que es el proceso este de mejoramiento que aludía Waldo, digamos, y que tiene que tener lugar. Pero entonces uno debe elegir, ¿no es cierto? Cuál hombre es precisamente más propicio para este proceso. La selección de hombres, única y exclusivamente hombres durante mucho tiempo. Las mujeres también seleccionan, pero entre ellas hay una gran logia femenina.